y hace ahí falta todavía que repellen eso no va a quedar así como de mira la piedra va a quedar así como a la que va a poner en confianza porque estaba trabajada y como sabemos que el matrimonio está bien caro carísimo por cierto los bolsas de cemento 400 400 pues mire no sé cuántos viajes de piedra tiene pero anda preguntarle a aquel porque chui sabe cuánto va de arena cuánto va de grava cuánto va de piedra cuánto va de cemento cuánto va de obra de mano mire cuánto están trabajando están trabajando como 30 personas pero yo estimo que va a valer uno cuántos metros de piedra metros cúbicos de piedra 12 por 8 96 metros cúbicos de piedra 56 metros cúbicos de arena 56 metros cúbicos de arena y de grava 8 metros cúbicos de grava 4.000 en salario 4.000 en salario 1.000 en salario 4.000 en salario 5.000 en salario 6.000 en salario 6.000 en salario 1.000 en salario ay si le sumamos el turbo de la de la espalda que arruinó la reparación del de eso los dientes que quebraron los dientes que compraron el diésel que se gastó el operador que vino el topógrafo que vino para ver si estaba bien hecho no estaba bien hecho lo bueno que natural esto va a ser natural natural y si se va a arrepiar es para que no permanezca tan sucia porque la de repello pero hay una está se le mete el barro el lodo ahí no sale imagínese que van 350 ahorita sólo de cemento y van a tener que comprar más falta falta otro muro que veis de ahí para allá no hay que falta montonazo falta ahí de la salida falta ya si se va a arreglar aquí por lo menos las por lo menos la salida de que se arregle un pedazo para allá falta todo eso si con una piedra es por muchos años si algún día queda aterrada de lodo sólo se destapa y ya otra vez piscina cuando ya este viejito usted hacía aquí lo vamos a montar en pie de ruedas lo vamos a montar en pie de ruedas y así lo vamos a hacer procurarle que llamen a eso de la rampa para la pie de la rueda sólo dejarlo ahí no pinté me no pinté está arruinando lo natural de aquí como dice mi abuelita como dice mi abuelita que son educada pero frente a la nadie como decían a la llena el cuerpo pintante desgraciada a mí mi abuela buena si me regañamos con una en bicicleta porque nosotros andábamos ahí por alimarnos la cuja no a mí me decía voy a animarte la pupusa otra vez pero me decía de otra forma pero lo que una vez que tu abuela te quiero salvar de un golpe y como no diste de caso una vez te golpeaste y desde entonces la que luchaba y eso es lo que vos no entendiste de tu abuela que te quería salvar de eso imagínense y si uno de hambre no llegamos a golpear a la gente no mire mi mami dice este chiste porque la melisa a veces cuando yo me estoy cambiando me dice se me queda viendo así pero hasta bien vida y me dice que gran pupusa tenés y después de hacer así y me dice mi mami mucho me la calentó a mí porque como según dicen que cuando están pequeños se la calentan o no es que si te la calientas en la chiquita y no te la calientan es que se la calientan es que la calientan es que la calientan es que, si, si, si cree que el nombre para que dure unas dos horas pero no pero 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 ya no les cabemos porque entre más de cada más grande se va haciendo y mirar los resultados ustedes pueden ver pequeñas todavía pero pero es que esté llena de agua cuando tiene aquí va a estar el columpio el deslizadero en diámetro tiene 10 metros de diámetro en el video que hacen como un columpio y en pareja lo que pasa que si hacemos lo de las bueno así como ya si lo puede ser va pero si si se puede colgar el lazo y venirse de allá y caer acá el problema es que si te agüita o no calcula bien si si te si te agüita y no calcula bien y no te soltas en el momento preciso o va a caer en aquel de allá o va a venir a caer en este de aquí y ahí que tenga tope y por ley tiene que caer adentro pero si sabe como me voy a tirar yo voy a correr de allá y al agua también no es que va a estar buena para divertirse aquí la verdad va a quedar bien bonita y usted por qué lo hace? para divertirme para divertirme para divertirme para hacer el 5 de enero y el primero, ah no el 1 de enero el 5 de enero? no el 1 de enero es poquitos van a llenar de gente cuando esté llena ajá cuando ya esté terminada también el diciembre hay un montón de pareja van a andar aquí así y yo lo sirviéndolo vamos con el genio chula el salvavida va a ser y familia para el filio la verdad que va a quedar ya como un centro de turístico y saben que estaría bien y ahora estábamos hablando con eso Armando de que me dice mira me dice yo le estoy diciendo a Camarón que aquí si luce un restaurante algo así pero de comidas típicas caseras así algo rico y en las tardes como comer algo típico aquí eso si luciría porque sería como un centro turístico pero para eso tiene que venir gente de afuera no de aquí porque de acá pues no pero la gente de la ciudad imagínase que venga a la gente de aquí se cobraría entrar a uno no? no 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 tiene que decir en el duit con sumo máximo no con sumo no entres el guiado no está en Santana no entres no entres pero como yo soy criado en aguachapalos yo soy yo como ustedes el grupo pues obvio endocrático en todos los duit tienen que ir delicia por ejemplo ahora pasó veniendo la señora Lópezco y me preguntó que si vamos a estar aquí mañana trabajando como ha vendido últimamente bastante con los albañiles y con nosotros entonces este yo le dije que si de que aquí vamos a estar grabando y que incluso iban a ver más personas va porque yo supongo que tal vez vienen algunos que tres suscriptores mañana ajá y entonces este y entonces entonces va a traer venta dijo que va a traer para rellenos fresquitos y todo entonces así como por ejemplo si usted dijera algo así nombre de aquí montón de venta se pusieran pues si va a venir a 20 pero la gente no va a venir jajaja 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 jajaja